Hola amigos de Juancho Nacabomenses Nos encontramos en la comunidad de El Moray Adelante de Jicarabalán Adelante de Jicarabalán Carretera que va hacia Tegucigalpa Vamos a hacer un video A todos los amigos de Juancho Nacabomenses Vamos a hacer un video Hasta acerca de la escuela Venta de sandillas Buenas sandillas Miren las que quieran sandillas Pues nomas me dicen ahí Unas 4 o 5 se las mando yo Verdad en encomienda Buenas sandillas Miren mango picado y todo Todavía hay sandillas aquí En El Moray Buenas sandillas Pues aquí vamos a seguir Un despacio aquí tomando este video Para Juancho Nacabomenses Es una carretera que va hacia Tegucigalpa Vamos a seguir tomando los videos ahí Para que los amigos disfruten de estos videos Ya les voy a mostrar el mero desvío del Moray Ya les voy a mostrar el mero desvío del Moray Ya les voy a mostrar el desvío que va para Tegucigalpa Una comunidad lo que muchos no conocen Este es el desvío de las aguitas Que va para la hora de el obraje y la cuesta Desvío de las aguitas Hoy les voy a mostrar el desvío del Moray Ese es el desvío del Moray adentro Al fondo, a la izquierda Viniendo de Jicarabalan Saludos especiales a todos los amigos ahí Que están en Estados Unidos Que vivieron aquí antes En El Moray Y hay bonitas casas también Y vamos a enfocar allá cerca de la escuela Siempre enfocando ahí En las panorámicas de los cerros Miren como se miran allá al fondo Que bonito Ahorita aquí es puro verano Puro verano aquí en En el sur de Honduras Aquí grabando unos videos para los amigos Suscriptores de Juanchos Macaomenses Saludos especiales para José Elmer Hernández Perdón Para José Para Fabricio Hernández Para Fabricio Hernández ahí Su esposa Y muy pronto Estará por aquí por Honduras Me dijo Pues aquí la vamos a esperar A Fabricio Hernández ¿Verdad? Esa es su esposa Y sus hijos Hasta Houston, Texas Vienen Muchos fijen que bonito Cerro Aquí la estamos focando Para que ustedes disfruten Seguimos aquí Es una de las paradas de buses Que la gente espera Bus para Tegucidalpa Y las casas del Moray Estas son las casas del Moray De Mícaro Balán El carro está como unos Tres minutos Más adelante Sigue Los Limones Las calles alternas Aquí del Moray Y pues seguimos aquí Enfocando Vamos a tratar de cruzarlos Allá por Por donde está la escuela Siempre enfocando aquí Las casas ¿Verdad? Para que la gente mire Como Está diferente hoy Aquí en la comunidad Del Moray Es una carretera Que hace poco Le hicieron Hacia Tegucidalpa Está en un muy buen estado Cruzamos ahorita aquí Porque aquí Puedan rápido los carros Enfocando Miren Enfocando las casas Del Moray Y al fondo Estamos enfocando Hacia Jícaro Balán Y Todas las casas De aquí Del Moray Y aquí vamos Rumbo Hacia la escuela Del Moray Nos pidieron Estos videos Pues vamos a A Hacer estos videos Para todos los amigos Es muy bonito Aquí El Moray Aquí nunca Habíamos grabado ¿Verdad? Como dice el primo Juan Siempre hay una primera vez ¿Verdad? Y vamos grabando poco a poco Siempre haciendo un poquito de sacrificio Económicamente Como físicamente Pues Volvemos a grabar aquí Con mucho precio Para todos Todos los amigos Son especiales Todos los suscriptores Son especiales Para El primo Juan Padilla Y Y yo ¿Verdad? Y bueno Vemos estos videos Con mucho precio Este es la escuela De aquí Del Moray Está bien bonita Si los que no conocen Aquí Del Moray Pues Están conociendo Por medio De De Juanchos Nacaomenses ¿Verdad? Aquí vamos a mostrar Como se llama La escuela Aquí Del Moray Está bien bonita Hay una enorme sombra Se llama Centro De Educación Básica Seleo Arias Seleo Arias En la comunidad De El Moray Este es el portón De la escuela Aquí está Muy Muy bonito Con su tapial Y su Alambre Para que nadie Se meta Por arriba Pues Que bueno Vamos a seguir Aquí Un poquito Más adelante Para Grabar Estos videos Para los amigos Buenas tardes Los amigos Que pidieron Los videos De aquí Del Moray Pues andamos Grabando Aquí Para Todos Los amigos Saludos Especiales A todos Los que Un día Vivieron Aquí Del Moray Y ahora Están En Estados Unidos O en Diferentes Países Verdad Y ahora Hay Buenas Buenas Cabras Y ahora Cabras Y ahora Las calles También Bonitas Escuela El Moray Y bueno Sigamos Grabando Para todos Los amigos Mira Esta Bonita Casa Muy Preciosa Una pulperilla Casi Dos Plantas Muy Hermosa Pues Saludos Especiales A todos Los amigos Ahí Y Cuídense Mucho Siempre Estaremos Tratando De hacer Los videos Para que Ustedes Miren Los videos De aquí De las partes De aquí De De toda La zona Sur Mira Esa De las plantas Que están Haciendo Bien Bonitas Verdad Vamos Seguir Aquí Esta Última Casa Aquí Hay una Sombra Muy Bonita Por Cierto Miren Que bonita Acá Hace Ladrillo Muy Bonita Es Una Sombra Enorme Y Esta Bien Fresco Por Cierto Vamos A Enfocar Un Poco La Carretera Aquí Estamos Enfocando Esta Carretera Va Hacia Tegucigalpa Ahora Les vamos A mostrar La carretera Que va Hacia Icaro Hacia Nacaome Hacia Chumiteca Enfocando La carretera Dei Cof Que Gracias por ver el video.